¿Cuántas personas se alimentan? ¿Cuántas personas comen? Todas, ¿no? Y tenemos todos los colores aquí, ¿no? Y tenemos gente doctorados, tenemos gente que no han estudiado, gente campesina, gente cocinera, gente que trabaja con el Estado, gente que está en ONGs, etc. Lo interesante para mí es que cuando hablamos del espacio de comer, nos da acceso a todos. Quería también traer esa frase porque es una frase que también me gusta mucho que comer es un acto agrícola. Y yo ponía esa foto y quería preguntarles a ustedes si eso será un acto agrícola. O si eso será comer. Y mucha gente cree que los actos agrícolas tienen que ver solamente con los campesinos. No. Nosotros que comemos, y sabemos que cada uno de nosotros comemos, somos parte de ese acto. Si es que jamás como yo un tomate, los que producen tomates van a tener mercado menos. La soberanía alimentaria es cuando yo tomo control de lo que como, de lo que como mi familia y de qué tipo de agricultura como yo. Pero estamos llegando a un momento en el que nos estamos matando nosotros a nosotros mismos. Hay un dicho que dicen por la boca muere el pez, pero no es ahora por lo que dice, sino también por lo que come. Nuestro país ya no solo tiene el problema de desnutrición en niños, sino que también tiene el problema de sobrepeso y obesidad. ¿Cuál es la causa de la obesidad? Dos, fundamental, en forma directa. Un desbalance energético, es decir, que comemos más que lo que necesitamos. Y por lo tanto, obviamente, se acumula en un incremento de peso, un incremento de grasa. Y obviamente eso va acompañado de la inactividad. Podemos hablar muchísimo cómo se generan estos dos fenómenos. Tienen que ver con la urbanización, tienen que ver con los cambios en las formas de trabajo, y tiene que ver con la oferta de alimentos, que cada vez es más accesible justamente porque son más baratos y están disponibles en todas partes. Nosotros ahora estamos padeciendo en el Ecuador. No sé si ustedes saben cuántos ecuatorianos padecen de sobrepeso y obesidad. O sea, están gorditos. ¿Alguna idea? 65%. O sea, eso significa que casi siete ecuatorianos adultos tienen sobrepeso y obesidad. Y no solo es estar gorditos, sino que eso le genera o es un factor de riesgo para el aparecimiento de un montón de enfermedades, problemas cardiovasculares, metabólicos, diabetes, hipertensión. Entonces lo que queremos mostrar ahora es que efectivamente adoptar unas prácticas de consumo responsable podrían también tener aparejado un beneficio a la salud, una prevención de las enfermedades. Estas que yo les digo que se conocen como enfermedades no transmisibles, se les conoce en términos generales. Pero nosotros vemos que la gente que hace el mejor consumo responsable y la que tiene mejor estado de salud a través de su índice de masa corporal es la gente que está alrededor de las ferias agroecológicas. Lo cual para nosotros es buenísimo porque nos permite seguir creciendo esta campaña de promover que la gente consuma en ferias agroecológicas. Venimos de una historia en la que los agricultores luchan para ganarse un espacio para hacer su feria agroecológica. Pero ya que nosotros vemos ahora que las ferias agroecológicas nos pueden curar, son ferias que nos permiten tener mayor salud. La propuesta es hacer más grande la campaña para que las ferias agroecológicas sean más promovidas por los consumidores que solo por los productores. Necesitamos más asociaciones de consumidores conscientes y responsables porque para mí un consumidor responsable es el que se organiza. Estamos planteando que sin consumo responsable es difícil avanzar hacia el escalonamiento, hacia la ampliación de la agroecología. Necesitamos tener consumidores mucho más conscientes de las cosas que están llevando a su mesa. En el Ecuador todavía el 64% de los alimentos en los que nos servimos vienen de la agricultura familiar campesina, pequeña y mediana, que está mucho más cercana a la agroecología y a los principios de la agroecología. Porque es un problema de pensar que la agroecología solo es para campesinos en vez de es parte de la gente que se alimenta. Y entender nuestra complicidad en las cosas negativas y positivas que generamos a través de los espacios agroalimentarios. Si existen campesinos pobres, somos cómplices. Si hay gente sana y rica en el campo, también podemos ser cómplices de esto. Hay que discutir esto. Hay que colapsar estas dicotomías y no ver las diferencias para ver las relaciones y movilizar estas relaciones. ¡Viva la agroecología! ¡Viva! ¡Viva!